¿No te había dicho esta mañana que limpiará el baño? No, tío, ahora estoy ocupado, déjame. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que estás ocupado? No estás haciendo nada. Oh, vamos, en serio, ahora. Vete a la cocina, coge los productos que están debajo del grifo y vete y limpia el baño ahora, hazme el favor. Que me dejes, que me dejes. ¿Lo hago luego? ¿Luego? No, 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 ahora. Mira, coge los productos y tira para limpiar el baño, anda. Anda, anda, tira, tira, tira. Bueno, vale, pero deja de darme voces. Aquí están los productos. No sé lo que son, pero estoy seguro que si los mezclo todos me va a salir una combinación ganadora. Tío, qué susto. ¿Qué es eso que lleváis? Los productos, toma, aquí los tengo. ¿Qué son? No pensar en mezclarlos, ¿no? ¿Qué son? Yo qué sé. Hago así, frío, 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 ya está, limpio y ya está, ¿no? Mira, mira, anda, 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 dámelo, dámelo, dámelo. ¿Quieres limpiar tú? Pues toma. Si es que desde luego, vaya desastre. Si es que no sé ni para qué te digo nada. Anda, vete al sofá que ya limpio yo. Anda, anda. Quédate tranquilo en el sofá, anda. Increíble, qué tío, iba a usarlo sin ni siquiera saber lo que son, ni cómo funciona, ni cómo hay que utilizarlo, ni si hay que mezclarlo, si hay que mezclarlo. Increíble, increíble. Si piensas que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Hola a todos, estoy seguro que como yo muchos de vosotros tenéis un montón de productos de limpieza, pero la pregunta es, ¿sabéis qué es lo que son? ¿Sabéis cómo utilizarlos correctamente? ¿Sabéis qué es lo que pasa si los mezclas? ¿Qué me diríais si os digo que miles de amos de casa y amas de casa mueren cada año por el mal uso de productos de limpieza? Porque es absolutamente cierto. Hoy, en Entre Tercios y Bifiter, vamos a hablar de algo que solíais odiar en el instituto, pero que no deberíais. Hoy vamos a hablar de química, pero de química en nuestra casa. Los productos de limpieza. Aquí, en Entre Tercios y Bifiter, sed bienvenidos. Como habéis podido comprobar, he traído un montón de productos de limpieza para explicaros cómo funcionan y en qué es lo que son, pero... Oye, ¿se pueden poner las marcas en YouTube? ¿Es legal? No, no creo que no. ¿No es legal, no? No, no es legal. Este vídeo no vamos a ganar nada, ¿no? Claro que no. Probablemente vosotros tenéis estos productos, productos similares, porque todos son muy parecidos. Nos vamos a enfocar en uno, que es el más usado alrededor del mundo y que se utiliza prácticamente para todo. Este producto es la alejía. La alejía es una solución que está formada entre un 3 y un 5% por un compuesto químico llamado hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio está formado por un catión de sodio y un anión de hipoclorito. El anión hipoclorito tiene propiedades oxidantes, significa que es capaz de oxidar distintas sustancias. Gracias a esta capacidad oxidante es capaz de limpiar diferentes superficies, desinfectar, puede utilizarlo para la lavadora e incluso se utiliza en el tratamiento de aguas residuales. De hecho, el hipoclorito de sodio, como consecuencia de sus propiedades oxidantes y antimicrobianas, se utilizó durante la Primera Guerra Mundial, a principios del siglo XX, para limpiar heridas e infecciones. Utilizando una técnica que se llama Karel Dakin. El problema es que era muy difícil de preparar la solución y se necesitaban cantidades muy grandes para poder utilizarla. En la actualidad todavía se utiliza el hipoclorito de sodio para el tratamiento de eczemas y algunas enfermedades de la piel. Y lo más increíble es que hasta nuestro cuerpo es capaz de fabricar hipoclorito. Más específicamente ácido hipocloroso, donde nuestros neutrófilos o más comúnmente llamados glóbulos blancos, una vez capturan al patógeno, un patógeno es cualquier microorganismo que produce en nosotros una infección, una respuesta del sistema inmune, lo elimina utilizando ácido hipocloroso. Increíble, ¿verdad? En un proceso que se llama, atentos, estallido respiratorio. ¿Os gustaría ver otros vídeos sobre nuestro sistema inmune y sobre procesos como el estallido respiratorio? Escribidmelo en los comentarios y responded a la encuesta que tengo aquí y no olvidéis, suscribíos. ¿Significa esto que nuestro cuerpo es una fábrica de lejía y que podemos beber lejía para desinfectarnos y luchar contra las enfermedades? No, 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 nunca. Lo primero, la lejía es hipoclorito de sodio y nuestro cuerpo fabrica ácido hipocloroso. Pero además estamos hablando de concentraciones de micros, 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 micros. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia podéis beber lejía. Parece mentira que tenga que recordar esto, pero es que, visto lo visto... En la mejor de las situaciones, lo único que vais a producir bebiendo lejía es quemaros la garganta y dañar vuestro estómago. En la mejor de las situaciones. Es un líquido corrosivo y tóxico. Nunca, jamás, bajo ningún concepto podéis beber lejía. Ahora que ya sabemos por qué la lejía es un buen producto de limpieza, o mejor llamarlo ahora por su nombre científico que es hipoclorito de sodio, gracias a las propiedades oxidantes que tiene el hipoclorito, es un buen producto de limpieza, es capaz de limpiar cualquier superficie, ahora vamos con la parte negativa. ¿Qué ocurre si mezclamos lejía con otros productos? ¿Cuáles son las reacciones que vamos a obtener? Vamos a ver algunos ejemplos. En estado sólido, la lejía es muy inestable. Por eso, la lejía más común que vemos es en estado líquido. Pero es que, además, la lejía solo es estable en medio básico o medio alcalino. ¿Qué significa? Es lo contrario de medio ácido. ¿Qué ocurre si ponemos la lejía en un medio ácido? El resultado de reaccionar la lejía en un medio ácido será un gas amarillento, tóxico y mortal llamado cloro. Puede que alguno de vosotros estéis pensando, seguro que necesito un montón de lejía y un montón de ácido para producir gas cloro. Además, seguro que un poquito de gas cloro no me va a hacer daño. De hecho, es lo que usamos en las piscinas para limpiarla. Déjame decirte que esa forma de pensar es una forma muy rápida de acabar en el hospital con una máscara de gas. Para cuando te quieras dar cuenta que has producido gas cloro en tu baño mezclando lejía con ácido, ya será demasiado tarde y el gas cloro estará dentro de ti quemándote los pulmones. Y esas quemaduras no son en absoluto temporales y pueden producir daños irreversibles. De hecho, el gas cloro se utilizó como arma química durante la Primera Guerra Mundial. ¿De verdad crees que llevaban estas máscaras por nada? ¿Queréis ver un ejemplo de una serie de una película de cómo funciona el gas cloro? Recomiendo la serie Genius, que habla sobre la vida de Albert Einstein. ¿Y qué tiene que ver Albert Einstein con el gas cloro? Fácil. Uno de sus amigos, Fritz Hader, que es un científico muy importante porque diseñó la forma de producir amoníaco en cantidades industriales, también fue el que recomendó al imperio alemán en la Primera Guerra Mundial utilizar cloro como arma química. Un terrible apocalíptico. Si ya te he convencido que el gas cloro es lo suficientemente peligroso como para tener cuidado con él, ahora puedes estar pensando, bueno, pero tiene que ser complicado, ¿no? Tengo lejía, pero no tengo ningún ácido, o yo no reconozco ningún ácido, o seguro que comprar un ácido es en realidad muy difícil. Déjame decirte que, de nuevo, te equivocas. Un ácido que seguro todos tenéis en casa es el vinagre. Sí, el vinagre, aunque no lo creáis, es ácido acético, en baja concentración, pero es ácido acético. Por eso, aunque tu tía abuela te dijera que mezclar vinagre con lejía limpia muy bien, nunca debes hacerlo, porque estás mezclando lejía con un ácido y puedes producir gas cloro. He echado ácido clorhídrico, sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro, no, sulfato no, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y... Pero además hay otros muchos compuestos que son ácidos y debes tener cuidado y tienes que mirar en la parte posterior y mirar la etiqueta que no estás mezclando lejía con ningún ácido. Y no es tan difícil, como ya te he dicho, un ácido que todos tenemos en casa es el vinagre. Hablando de problemas respiratorios y de desmayarse, estoy seguro que en alguna película habéis visto cuando alguien intenta secuestrar a otra persona, está ahí escondido entre las sombras detrás de una esquina, coge un trapo, echa un líquido y de pronto lo pone en la boca de la otra persona y tras unos pocos segundos se desvanece instantáneamente. El líquido que se supone que utilizan en las películas se llama cloroformo y hay una parte de esto que es un mito. El cloroformo es un anestésico, pero no produce el desmayo en segundos como aparecen en las películas, sino que se necesita al menos una exposición de más de dos minutos para producir ese efecto anestésico. Lo que de verdad produce el cloroformo son dolores de cabeza, náuseas, vómitos y si la exposición es muy larga puede producir incluso la muerte, por lo tanto es algo que debes evitar. El cloroformo se utilizaba como anestésico al principio de siglo. El problema es que las cantidades que se utilizaban eran muy mal medidas y era muy peligroso para el paciente. Por lo tanto se dejó de utilizar el cloroformo como anestésico. Actualmente solo se utiliza en la industria química como disolvente o como principio activo para utilizar y producir otros compuestos, pero ya no se utiliza como anestésico. Y ahora te preguntarás, es imposible que pueda producir cloroformo en casa con productos de limpieza, ¿verdad? De nuevo te vuelves a equivocar. Puedes producir cloroformo y puedes intoxicarte tú mismo con cloroformo limpiando en tu casa. ¿Cómo? Pues aquí hay dos opciones. Primera, mezclando lejía con alcohol. Y cuando digo alcohol no me refiero a un tercio o a un bifiter. Te pregunto cómo sabrá el lario con la lejía. Los dos son blancos. Tienen que saber bien a la fuerza, ¿no? Si no compuestos químicos con grupo alcohólico. Me llevaría demasiado tiempo explicar los diferentes grupos alcohólicos que hay. Sin embargo te voy a dar algunos trucos. Si ves que un compuesto empieza por hidroxi o termina por ol, tiene un grupo alcohol. Y debes evitar mezclar la lejía con ese producto. Un ejemplo que todos podemos tener en casa es este producto que se utiliza para limpieza de la vitrocerámica, de la cocina o del grifo del baño. Si miramos detrás, tiene compuestos, por ejemplo, fenoxietanol. ¿Lo veis? Si termina en ol, tiene compuesto alcohol. Y por todos los medios debes evitar mezclar esta clase de productos con lejía. De lo contrario, puedes producir cloroformo. Y tú, estoy seguro que no quieres desmayarte en el baño. Es algo que tú quieres evitar, ¿verdad? Una reacción similar la tenemos cuando mezclamos la lejía con grupos cetonas. Por ejemplo, la acetona. De nuevo, ¿cómo puedo saber que un producto es una acetona y por lo tanto no debo mezclarla con la lejía? Muy sencillo. Si antes para saber que algo era un alcohol nos fijábamos en el nombre, si empezaba por hidroxi o acababa por ol, ahora nos tenemos que fijar si algo empieza por keto, tiene oxo en el nombre o termina en ona. Por ejemplo, acetona. Y debes evitar mezclar cetonas con lejía porque uno de los productos de esa reacción puede ser cloroformo. Y como he dicho antes, tienes que evitar producir cloroformo en casa. Hostia, la verdadera izquierda. Vamos con la siguiente combinación letal. Estoy seguro de que todos vosotros tenéis amoníaco en casa o alguna vez utilizado amoníaco porque tiene un olor muy particular. Es especialmente útil para la limpieza de grasas. ¿Qué es lo que ocurre cuando mezclamos amoníaco con lejía? El resultado de mezclar amoníaco con lejía es otro gas tóxico y mortal que se llama cloroamina o diferentes cloroaminas. Es un gas que produce inflamación en los ojos, inflamación en la piel, quemaduras en la garganta y por lo tanto tienes que evitar. De tal forma que nunca puedes mezclar amoníaco con lejía. Pero no solo amoníaco, sino compuestos derivados del amoníaco. Aquí tengo algunos ejemplos. Aquí lo vemos. Si nos fijamos en la etiqueta que tenemos detrás, como primer ingrediente tenemos compuestos derivados, compuestos cuaternarios del amonio. O es un compuesto derivado del amoníaco. Es decir, no es amoníaco puro, sino que es un compuesto derivado del amoníaco o que al menos contiene un grupo amino. Y también puede producir como resultado, si lo mezclas con lejía, este gas que te he dicho antes que es tóxico y que debes evitar. Que es la cloroamina. Suficiente química por hoy, ¿no creéis? Las neuronas están fritas. Todos estos productos son útiles y hacen su trabajo, que es limpiar y desinfectar, gracias a las propiedades oxidantes que tienen. Sin embargo, algunos de ellos, por ejemplo la lejía, son productos corrosivos. Gracias a que son corrosivos son capaces de limpiar superficies, difíciles y duras. Por lo tanto, si son capaces de limpiar superficies, ¿por qué crees que no te van a hacer ningún daño en la piel, en el ojo o en la garganta? No puedes ponerte en casa a mezclar diferentes productos químicos creyendo que esto es Breaking Bad o creyendo que eres un químico. Yo no estoy en peligro, Skyler, yo soy el peligro. Además, su composición no es aleatoria y por lo tanto tienes que utilizarlos con precaución, utilizarlos para su uso y nunca jamás mezclar diferentes productos de limpieza. ¡Buajaja! 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 Porque en el mejor de los casos, lo único que vas a conseguir es reducir su poder de limpieza mediante reacciones que tú no querías o que tú no buscabas. Y en el peor de los casos, vas a producir un gas tóxico que te pueda afectar a ti, que pueda afectar a tu familia o incluso puedes producir una explosión en tu baño. Y estoy seguro que tú no buscas eso en tu casa. De tal forma que tenéis que saber ciencia, incluso aunque no os guste, incluso aunque no os guste en el instituto, da igual. Tenéis que tener ciertos conocimientos científicos, de lo contrario. Os vais a ver bebiendo lejía para curaros de una enfermedad o os vais a apuntar a la Asociación de los Terraplanistas, la asociación que tiene miembros alrededor de todo el mundo. Espero que os haya gustado este vídeo y hayáis disfrutado con la química que tenemos en casa. Recordad enviarle este vídeo a vuestro padre, a vuestra madre, a vuestra tía, a vuestro tío, a vuestra abuela y advertirles de que no mezclen productos de limpieza o van a producir gases tóxicos, mortales y peligrosos. Recordad además que todo es ciencia. Vosotros viendo este vídeo con vuestro móvil es ciencia, calentando vuestra comida en el microondas es ciencia, usando productos de limpieza es ciencia, incluso el amor es ciencia. Por favor, hacedme saber si os ha gustado este vídeo, dejádmelo saber en los comentarios, no olvidéis campanita, like, no olvidéis suscribiros y de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en próximos capítulos aquí, en Entre Tercios y Big Feater.